Era un muchacho muy particular La verdad que no es un personaje de que se ocupen mucho los medios de comunicación También es un personaje nombrado pero poco transitado En el que ha sido borrado de los medios Y bueno, es un personaje, creo yo, bisagra en la historia del veronismo Muy importante, ninguneado muchas veces El 24 de febrero de 1946 Con apenas 26 años CUC es electo diputado nacional Su actuación parlamentaria es apasionada y polémica Pero como no puede con su bichito político En marzo del 54 lanzó la revista Que es el Semanario de Frente Que es una revista muy independiente Entonces él toma una actitud de expectativa Donde desde su revista va marcando críticas O aspectos que él considera inconvenientes Y además también va asestando sus buenos golpes a la oposición Cuando después del golpe fallido O mejor dicho, de los bombardeos Del 16 de junio de 1955 Y el golpe fallido Todo el mundo trata de reacomodarse Y el peronismo solamente ha quedado como columna vertebral La clase trabajadora CUC se presenta a Perón Y le dice que está a su entera disposición Porque se da cuenta de que Perón es el punto de unificación De la clase trabajadora A mediados de octubre de 1955 Es detenido A pesar de todo Se las arregla para ponerse en contacto con Perón Con quien inicia una larga correspondencia El 2 de noviembre de ese año Se conoce una carta En la que Perón nombra a CUC Único jefe que tiene mi mandato Para presidir la totalidad de la fuerza peronista Caracas, 2 de noviembre de 1956 A John William Cook Por la presente autorizo al compañero doctor John William Cook actualmente preso Por ser fiel a su causa Y a nuestro movimiento Para que se asuma mi representación En todo acto o acción política La decisión será mi decisión Su palabra es mi palabra En él reconozco el único jefe Que tiene mi mandato Para presidir a la autoridad de los compañeros Peronistas organizados en el país y en el extranjero Y su decisión es tal sea el mismo valor que las mías En caso de mi fallecimiento A él delego un mando Juan Domingo Perón Le decían el bebé Se llamaba John William Cook Somos lo que hacemos Y la solidaridad Nos hace invencibles Gracias por ver el video Gracias por ver el video